Anoche informamos que Aeroméxico había iniciado una reestructuración de sus deudas bajo el capítulo 11 del Código de Quiebras en Estados Unidos. Por la mañana conversamos con el director general de Aeroméxico, con Andrés Conesa. Nos dijo que la deuda de la compañía es de cerca de 5 mil millones de dólares. La empresa acumula deudas con al menos 30 de sus principales acreedores, entre ellos los aeropuertos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey. Hay deudas también considerables con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. El señor Conesa nos aseguró que a pesar de estos problemas no contemplan que Aeroméxico se vaya a la quiebra, aunque plantea un panorama complicado, difícil. Nos hemos sentado con el gobierno para documentar esa deuda. Hemos sido muy transparentes, muy claros. La vamos a pagar, no estamos pidiendo un solo centavo de quita. Vamos a honrar nuestros compromisos. Aquí no hay una reestructura ayudada por el gobierno o ningún tipo de rescate. Pero está la magnitud de esta crisis que es imposible si uno no solicita esta reestructura y no nos transformamos, pues es imposible ser viable en los siguientes años. Parte de este proceso significa reducirnos en cuanto al tamaño de la flota. Nos encantaría que no fuera así, pero yo creo firmemente en que tienes que ajustarte a la realidad y no pedirle a la realidad que se ajuste a lo que tú quieres. Difícil, difícil el panorama. Andrés Conesa nos dijo también que no espera que la demanda de pasajeros regrese a sus niveles normales, sino hasta mediados de 2022 o incluso hasta 2023. Pero también confía en que las medidas que tomaron garantizan el futuro, la supervivencia de Aeroméxico. ¿Va a sobrevivir Aeroméxico? Seguro, aquí no escondemos absolutamente nada. Honramos todos nuestros compromisos y esto va a seguir. Tienes que buscar soluciones porque si no ser irresponsable no hacer nada, insisto, y permitir que la empresa se extinga. Que no queda la menor duda de que vamos a seguir volando y que seguiremos volando en el futuro. Estamos 100% seguros de que vamos a salir adelante, sin duda. Bueno, esta noche Aeroméxico informó que un tribunal de Bancarrota de Nueva York aprobó ya la solicitud para pegarse al capítulo 11 de la ley de Bancarrota, con lo que comenzará este proceso, este proceso de reestructuración.